Hoy es jueves, pero el lunes nos fuimos para Ruatán. Hola. Es que soy lo peor. Soy lo peor, no puedo. ¿Soy lo peor? ¿Esta es la tuya? Sí. ¿Y eso? Estos son casi iguales pues. ¡No! Este es mucho más grande. Es mediano. Este es mediano. Y esta, y esta es la de Mister. Y esta es la de Mister. Es todo. ¿Cuántas personas tuyas? 34. Loves a funny thing. One day will make you insane. Well, it's going to be running after you. I hope it gets you too. Nos vamos, nos vamos a Utila. Bueno. Pero muchísimas gracias por el video. La, la, la de la Silver no, se movía mucho el... El, el, el... El coso ese. Ajá. Entonces trataba de tenerlo con la mano, pero creo que se movió mucho. ¿Dónde compraron ese tripo? Es que yo tengo, yo también tengo las siete, pero... ¿Este? Este es un Friction Arm. Ok. Gracias a la atención. Así. ¿Qué tal? Bienvenido. Mucho gusto. Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido. ¿Me permites? Mucho gusto. Bienvenido. Mucho gusto. Buenas noches. Ya estamos en el hotel. Michael, MJ y Vivi. Para aquellos que no conocen a Michael Villorio, para mí es que es el mejor fotógrafo que hay aquí. Para mí también. ¿Verdad? Gracias, no es cierto. Y dicen que nos parecemos. Creo que no. La pasateta nos dice, pero creo que no. Solo es la barba ustedes. Llegamos a Rotan. ¿Y Vivi? Estoy en el baño. Ok, Vivi está en el baño. ¿Qué le hizo esto? Michael, mira. Qué bonita. Michael, mira. ¿Qué te pasó tanto? Le metió el dedo al drone. Es que porque estaba volando bien raro, ¿verdad? Está grabando para tu blog en el celular. Sí. ¿Cómo? Michael, mira. Michael vio que estaba bloqueado, ¿verdad? Es que estaba incluso conectado a la corriente y empezó a subir como siempre. Entonces lo agarré. Este man lo agarró como. ¿Cómo? Qué raro enseñando a beber con esto. Mira, para que sepan, Michael nos obliga a usar color. A traer... Colores. Colores. Entonces, ¡Hello, Michael! Traemos todos los colores. Aquí ya lo anda puesto y coloreé. ¿Qué pasa si le tomas una foto en la arena con este color? Ah, sí, total. Entonces, no es que estoy diciéndole que ponerse. ¿Vieron cómo me agarran? ¿Vieron? Evidencia. ¡Ew, arena! Y todo es de arte corazón. No. No. Y. No. Tienes que pensar... Estamos en Ruatán porque venimos a la inauguración de Saint Symone. Beach club. Un beach club, restaurante, bar, cama de playa. Entonces nos invitaron aquí a Ruatán para la inauguración que va a ser el día de hoy y mañana ya tenemos libres prácticamente. Prácticamente. Y ahorita les estaba preguntando a ellos que si esto es lo que ustedes normalmente hacen porque yo he visto que ellos tienen como fotos super cool gracias a este man que está acá que se llama Michael Villorio. Es nuestra primera beach trip. ¿Verdad? Sí. Es la primera vez que venimos a la playa juntos. Pero habíamos ido al lado. ¿Y por qué? Démosle. Lindo. Amo. ¿Enseña? Qué cosa más divina. Pégame acá. Qué cosa más divina. Mejor? Sí, mejor. Wow. No. 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 ¿Qué es lo que estamos haciendo, MJ? Estamos en una degustación de menú en San Simón. Vamos a tener, oye, me estaba ida en esto. Vamos a tener un menú de degustación de ocho platos. Estaba viendo aquí, yo siempre veo aquí. Sí, se parece que hay usos lentes. Por eso es. ¿Sabías? Ok, entonces, estamos en la degustación de platos. Ocho platos ustedes. Súper cool. O sea, vamos a probar un pez volador. ¿Te lo has probado? No. ¿Vos? Dijeron que se llama mazago. Mazago yo ya lo he probado, pero me gusta decir pez volador mejor. Mazago es lo del sushi. Sí. Por eso, pero mejor, digámosle pez volador. Ajá. Y mira, pulpo. A la gallina. Glaseadito. Con reducción balsámica acompañada de marmajón. What the fuck? Ese es el clóset de las movies, ¿verdad? Pero las movies. ¿De las qué? Y lo más, así, ¿verdad? Mira la cámara de marido. He's busy. Santa.